Hola que tal mis toritos, los saluda Chuy el Toro Almada, su cirujano plástico de confianza. Si hoy estás viendo este video, quiere decir que acabas de hacer una de mis rutinas. Felicidades, bien por ti y es muy importante para evitar lesionarte, que siempre después de haber hecho una rutina del toro, pases a hacer este estiramiento para evitar cualquier tipo de lesiones. La regla de oro es, siempre antes de entrenar, hacer calentamiento, para llegar calientito a la hora de entrenar. Después de entrenar, es importantísimo hacer estos estiramientos. Y acuérdate de mí, que haciendo estas dos reglas de oro, calentamiento antes de empezar la rutina y estiramiento después de terminar el entrenamiento, nunca jamás te vas a lesionar, porque una lesión puede ser muy frustrante, pero no hablemos de eso, aprovechar que ahorita estamos saludables y es mejor prevenir que lamentar. Así que acompáñenme a hacer este estiramiento que preparé para ustedes, va a ser breve, va a ser rápido, cada 30 segundos nos vamos a estar cambiando de posición. Yo voy a estar en silencio, le voy a asumir a la música, tú solamente tienes que imitar todo lo que vaya haciendo, va a ser fácil de hacer. Si muchos de ustedes al agacharse no pueden tocar la cabeza, con la rodilla, no pasa nada, cada día nos vamos a ir esforzando un poquito más, hasta que nuestros músculos y nuestro cuerpo se vaya haciendo un poquito más elástico. Y te lo aseguro, que si te esfuerzas en bajar un poquito más todos los días, vas a notar un gran avance diario. Vengan, acompáñenme, disfrútenlo, no estaré gritando, será una sesión relax con el toro. Aunque se escuche raro, vamos a estar relajaditos, respirando profundamente. Aquí no va a haber gritos, ni los voy a estar presionando. Ánimo, disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo último es esencial, estirarnos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un capítulo más. Se despide su cirujano plástico de confianza. Hasta luego mi gente. Bien entrenado y vamos por más. Venga.